¿Qué es lo que me impulsó a dar el paso de hacerme voluntario ahora durante la crisis sanitaria? A mí lo que me impulsó a dar el paso de hacerme voluntario ahora durante la crisis sanitaria fue ver que todo el mundo en su campo estaba aportando algo. Mis padres trabajando muchísimo, todo el personal sanitario, cajero de supermercado y todo el personal que siguió trabajando durante la pandemia, echándole horas, horas y horas para el trabajo. Y yo mientras tanto estaba en casa estudiando, que está muy bien. Pero sentía que podía dar más. Y bueno, me seguían llegando los correos de Cruz Roja con las actividades que estaban durante el Plan Responde y bueno, me pareció una iniciativa muy buena y me pareció una oportunidad para aportar lo que yo quería aportar. Yo antes fui captador de fondos para Cruz Roja Española y bueno, me enamoré mucho de sus proyectos. Me parecieron fascinantes y bueno, decidí que es donde quería estar. Desde que he entrado, bueno, las funciones que he desempeñado han sido principalmente llevar alimentos y medicamentos a personas que no podían ir a por ellos, bien porque económicamente no podían adquirirlos o bien por ser población de riesgo. Yo creo que una de las cosas que más me ha podido impactar mientras he hecho la labor de voluntariado ha sido la diversidad de voluntarios que hay. Uno se espera que vaya mucha gente de la edad de uno, más estudiantes que están más libres y para nada, gente con sus trabajos, gente en el ERTE, gente sin el ERTE, o sea, gente que está trabajando normal y sacan horas para poder dedicar a las actividades, gente súper comprometida, de todos los palos de gente que nos vamos a imaginar y creo que eso me impactó mucho, el hecho de ver que dejando a un lado el estilo de vida de cada uno, todos sabían sacar su porción de tiempo para hacer esto. El momento más duro que yo recuerdo es cuando fui con una compañera hasta un pueblo que nos quedaba un poquito lejos y cuando llegamos, íbamos con el coche, con el logo de Cruz Roja y una mujer nos empezó a hacer señas en la calle de que pasamos el coche. Hasta que paramos, bueno, la mujer se tira en el suelo, le faltaba, dice que no tenía medicación para la diabetes o nombró como dos o tres enfermedades más y que estaba en la calle con sus hijas yendo casa por casa pidiendo huesos de pollo para hacer un caldo. Entonces uno se queda en shock, o sea, no te lo esperas, tú vas a llevar la caja de comida a la casa de alguien, no esperas que alguien te aborde en la calle diciendo oye, no tengo nada. Pero bueno, creo que reaccionamos bien, la pusimos en contacto con Cruz Roja y estuvimos pendientes de que la pudiesen atender. Y nada, pues a un par de semanitas ya comprobamos que estaba dentro del programa Responde como beneficiaria, así que bueno, una sensación muy desagradable al principio y muy reconfortante al final. Como ciudadanos en casa, confinados, podemos estar viendo peleas en televisión continuamente, guerras políticas, debates que no tienen ningún tipo de sentido. Y realmente cuando estás al pie del cañón, como diría, y ya no lo digo por mí, sino todo el personal sanitario que he estado trabajando, de supermercados y demás, y también siendo voluntario, realmente, te das cuenta de cómo los debates políticos y las confrontaciones no aportan absolutamente nada, dan igual. Y mientras que una parte de la realidad está ahí debatiendo y discutiendo y aportando básicamente nada, la verdadera obra de reconstrucción, la verdadera obra, propiamente dicho, la estamos haciendo con las personas que no estamos discutiendo en la televisión. Porque es divertido, se disfruta mucho haciendo lo, conoces compañeros con los que te lo pasas muy bien y con los que te sientes muy bien, porque al final, aunque sea una acción divertida, realmente también está siendo útil, que en estos momentos creo que hacen alta. Y bueno, creo que luego la recompensa personal que le da cada uno, yo creo que sí es algo que cada uno experimenta cuando lo hace. Pero vamos, yo reseñaría, es muy divertido, lo haces en compañía con muy buenos compañeros y se disfruta mucho hacerlo, la verdad, y te sientes muy útil.